Estamos muy contentos de poder estar acá, bueno, con expectativas, así que vamos a ver qué tal el público de General Dalviar, Dios quiera que se pueda llegar a un gran show, un buen recuerdo de nosotros, que la verdad que trabajamos muchísimo y lo ponemos mucha garra arriba en ese menú. Sos una voz joven, digamos, y nueva de alguna manera, pero imagino que también has trabajado muchísimo para ello, y tu popularidad, digamos, ¿dónde nace? ¿La voz argentina, si mal no recuerdo, puede ser? No, yo creo que igual, yo creo que nace más ahora, desde que arranqué con la cumbia, por ahí la televisión hizo que sea un poco reconocida. Claro, que suene el nombre, digamos. Que suene por ahí un poco, sí, puede ser. Hay mucha gente que de todas maneras me ubica por el programa, pero por el programa, no la voz. Claro, pero eso por ahí te dio, digamos, el empuje por ahí para después decidir o encaminar tu carrera. Sí, eso fue lo que me dio, digamos, lo que me dejó, o me dio, podríamos decir, medio, este, el llegar, digamos, a la cumbia. Yo, mis representantes me vieron en este programa y bueno, ese fue, digamos, el medio por el cual llegué acá, así que nada, yo creo que el reconocimiento de la gente hoy se debe a la cumbia, más que todo. O sea que nosotros, bueno, acá Alvear es una ciudad pequeña y lo que por ahí a la gente más le gusta también saber, lógicamente todos te conocemos, pero te conocemos por ahí cantando en un escenario o en algún programa de la movida tropical y demás, pero, ¿quién es Eugenia Quevedo? ¿De dónde nació? ¿Qué edad tenés? ¿Una chica muy joven? Digamos, ¿cómo es un poco tu vida? Al margen de lo que es tu trabajo profesional. Bueno, yo soy de Córdoba capital, viví toda mi vida en Córdoba y bueno, ya hace un año medio, más o menos, que estoy acá en Buenos Aires, viviendo, bueno, vine detrás de mis sueños, tengo 22 años y nada, la verdad que nada, estoy súper feliz, estoy atravesando una etapa que la verdad que me pone muy orgullosa, porque recorrí muchísimos escenarios de muy chica, cantaba folclore, después hice melódico, cumbia también, por supuesto, la verdad que me pasé, digamos, por varios estilos, mi pasión es cantar y para ahí no varía mucho el estilo, sino el estar arriba de mi escenario y poder dedicarle mis canciones y el alma entera dejamos al público, así que, cuando a mí me proponen venir a vivir a Buenos Aires para grabar cumbia, fue como, nada, por ahí, tocar la mano con el cielo, el cielo con las manos, viste, porque es como que, yo digo, bueno, por fin se da la oportunidad de que aparece alguien que quiere realmente apostar con el voz y darme un, nada, un empujoncito, una ayuda también para que era lo que yo, más o menos, venía dejando hace muchísimo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!